Somos VerTV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este Domingo de Glorias, a este Domingo de Glorias de la Liga. A mi lado, el señor Jerónimo Renan. En un rato, aparte estamos en un lugar espectacular. La verdad que me gusta su departamento. ¿Le gusta? ¿Le gusta? Está bonito el departamento. Está muy bueno. Le digo algo, feliz día. Gracias, feliz día. Igualmente para usted y para todos los padres de la Liga Benadense. Hoy un día especial, hoy un día especial, porque es el Día del Padre. Y en el Día del Padre vamos a tener a uno que ha tenido de hijos a varios. A varios. Y a muchos. A muchos, diría yo. Y no sé si a todos. No sé si no a todos. Pero bueno, vamos a comenzar el programa del día de hoy. Ya nos vamos a ir a la pausa y acá va a estar el invitado. Un invitado que, te digo, rompió redes. Sí. Muchas. Rompió récord. Rompió récord. Es un tratamundo del fútbol, ha jugado en varios equipos. En varios equipos. Ha salido campeón en varios equipos. Y es un tipo de familia. Sí. Es un tipo de familia, es un tipo... Y es un tipo, le digo la verdad, es un tipo que le ha costado dejar el fútbol. Mucho. Pero cuando lo dejó... Lo dejó. Lo dejó. No, lo dejó y después lo había probado un rato más y después lo bajó. Ahí sí, cuando lo dejó, lo dejó. Y se dio cuenta y... Y es más, no es tan grande. No, no es tan grande. Tampoco es tan chico. Y es una familia que atrás de él sigue teniendo los herederos. Así que, bueno, lo vamos a charlar después de la pausa. Pero para irnos a la pausa nos vamos a ir con algo especial. Exactamente. Como decíamos recién, feliz Día del Padre. Nos vamos con un spot del canal. Felicitaciones para todos los papás. Feliz Día para todos. Y después nos vamos a la pausa. Y ya lo tenemos sentado aquí a nuestro invitado del día de hoy. Vamos. Al hombre que lo da todo sin pedir nada. Aquel que deseamos imitar con nuestros hijos. Aquel que alberga la seguridad de la comprensión. A él y a todos los padres. Les desea Ver TV. Feliz Día. Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales en Santa Fe. Venado Tuerto, señal oficial de Venado Visión. Carmen. El Hortondo. Santa Isabel. María Teresa. Wilray. Rufino. Santi Espíritu. San Eduardo. San Gregorio. Teodelina. Diego de Alvear. En Córdoba. Arias. En Buenos Aires. Arribeños. General Arenales. Ascensión. La Angelita. Ferré. Trinidad. Iriarte. Alberdi. Ver TV. La nueva imagen de Venado y la región. Llegó a Venado Tuerto. La máxima velocidad de 5 gigas en internet. Venado Visión la tiene. Flash. Venado Visión. Avenida Casey 245. Teléfono 03462. 421620. 421602. Usemos mascarilla correctamente. Mantengamos la circulación de aire en espacios cerrados. Respetemos la distancia social. Y lavémonos las manos con frecuencia. Santa Fe Provincia. Hemos lanzado una serie de medidas pendientes a ayudar a los diferentes sectores en la asistencia directa y asistencia impositiva para superar esta etapa y volver con todas las fuerzas. Santa Fe Provincia. 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 Sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Servicio de emergencias médicas para las 24 horas. Visitas a internación domiciliaria. Enfermería. Traslados y consultas con personal altamente calificado. Ortopedia. Únicos prestadores de PAMI en la región. Cobertura para establecimientos o áreas protegidas. Para una cobertura nacional e internacional. Encofib. Una empresa que sabe lo que hace. Para más información, ingresá a nuestras redes sociales. El gobierno de la provincia de Santa Fe instaló 170 centros de testeos en todo el territorio santafesino. Seguimos cuidando a todos los santafesinos y santafesinas. Santa Fe, provincia responsable. Con Dream House Viviendas, el sueño de la vivienda propia es posible. Construimos en cualquier punto del país. En cuotas fijas y en pesos. Dejá de alquilar y hacé tu sueño realidad. 03462-31-6844. 0800-268-5673. Facebook, Viviendas, Dream. Dream House. Hacemos tu sueño realidad. La escuela Etten Lynch te invita a bailar con mucha alegría y aprender diferentes ritmos. Vení, inscribite ya. Respetamos todos los protocolos de seguridad para que puedas disfrutar sin miedos. En Jujuy 373. Te esperamos. Faga. Sonido e iluminación. Líder en tecnología de punta. Faga. La Valle 1913. Telefono 1541-7558. El gobierno de Venado Tuerto a través de Inmusca, en conjunto con el Círculo de Médicos Veterinarios y el Refugio Canino, necesitamos decirte que, si dejas solo a tu perro en la calle, puede ser atropellado, herido, preñada, envenenado, mutilado, lastimado, perdido, secuestrado, mordido, enfermo, robado, atacado. Te pedimos que lo cuides en tu familia. No dejes solo a tu perro en la calle. No dejes solo a tu perro en la calle. Con punto ar. Nor, ortopedia, cirugía, equipamiento, sillas, muletas, bastones. Igualar, para que la calidad de vida continúe. Productos de laboratorio, equipos, diagnóstico. Líder en productos para la salud. Nor, en Iturraspe 756, el lugar donde la salud encuentra la solución adecuada. Nor, 38 años de trayectoria, generando el sello de garantía. Nor, líder en productos para salud. Teléfono 03462-429-300. www.honorortopediaysirugia.com.ar Miranos en vivo por Facebook, VerteBGS. Y por nuestra web, quieroverteb.com. Muy bien, así volvemos de la pausa. Y aquí lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos al gran Tino Zapata. Antes que nada, feliz Día del Padre, Tino. Hola, Luisito, ¿cómo andas, amigo? ¿Todo bien? Bueno, muchísimas gracias, hermano. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, a ver, este programa, te cuento que estamos charlando un poco de la vida. El jugador que por ahí a lo mejor no va los domingos a la cancha. Bueno, ahora con esta pandemia no se puede. Pero muchos jóvenes, muchos chicos, no conocen a ciertos personajes, a ciertos tipos que han hecho grande la Liga Benadense de Fútbol. Y vos fuiste uno de ellos. Es más, el domingo pasado estuvimos con el Loco Semperena. Y la verdad que creo que las cosas hay que hacerlas en vida, cuando uno está bien y cuando puede charlar y contar la historia. ¿No es así, Jero? Exactamente. A ver, para aquellos que ahora están arrancando, conozcan de qué se armó esta Liga. De quiénes participaron. Que están próximos a cumplir los 100. Y quiénes la hicieron grande. Porque esta clase de personas, como el señor Tino Zapata, o como Semperena la semana pasada, hicieron grande a nuestra Liga. Y muy. Y muy grande. Y muy grande. Y hay que recorrer, como decías vos, Luis, es para recorrer la vida. ¿Naciste acá en Benado Tuerto, Tino? Sí, 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 nací acá en Benado. ¿Te criaste en el barrio Turvide? No, me crié acá en el barrio... San Martín. No, 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 me crié acá en el barrio... Yo creo que nací acá, no me acuerdo, en la Lucenovi. ¿El barrio Norte? Ahí, en el barrio Norte. En el barrio Norte. En la Malvina y el barrio Norte. Sí, sí, Lucenovi y San Martín, ahí. Era de los pagos del Club Avellaneda. Claro, exactamente. Sí, de ese barrio. Me crié ahí, después, cuando nos fuimos ahí al barrio San Martín, mi hermano Luca tenía dos años, eso me acuerdo siempre, y Luca tiene 38, y así que, bueno, después ya me crié ahí en el barrio. ¿Y hasta qué edad, no sé, viviste allá en el barrio? ¿Cuántos años tenías cuando te fuiste del barrio? Y Luca tiene 38 y tendría 8, 9 años. Ah, bien. Ya eras grande. ¿Y te quedó algún amigo de aquella época en el barrio? Mirá, la verdad, la verdad... O sos como Roberto Carlos, tenés un millón de amigos. No, no, tengo, tengo varios, pero ahí en el barrio, incluso esta semana tuve la oportunidad, que le agradezco a Dios, de haber podido pasar por la casa donde me crié, y bueno, le alcancé a sacar una foto, y la verdad que se me cayeron las lágrimas tantos años que uno... Y le contaba a mi hijo Diego que ahí donde había nacido, donde vivimos siempre. A ver, ya 8 años tenías. Ya en segundo grado. Era muy inteligente en el colegio. Sí, escuela 1201, la que está en Maswell y Castel, ¿o no fuiste a ese colegio? No, no. Sí, sí, fui a esa Maswell, sí, ahí la Pisuto. La Pisuto. Y después, bueno, después ya... Pero fui poquito tiempo ahí, porque nosotros... Mi vieja vivía atrás la rural, y nosotros estábamos, viste, íbamos y veníamos. Y yo normalmente, lo que me acuerdo yo, toda la primaria la hice en la escuela 6404. En Tiro Federal. Y me iba en colectivo, de acá para allá y... En el viejo Rocaspano. Sí, sí. Y con respecto al comportamiento, no me portaba muy bien, Luis. ¿No? No, no, no. Muy bien. No se portaba muy bien, se portaba muy mal. Muy mal, no se me portaba mal. Pero le decimos a los chicos que tienen que portarse bien. No, no, no. Hay que portarse bien. Vamos a seguir lo que hizo futbolísticamente. No metamos la mala pata. No, no, no. Hay que decir la verdad. Hay que decir la verdad. Hay que decir la verdad. Tiro, vos te fuiste a las 6404, ahí hiciste toda la primaria, amigos, compañeros, compañeras, alguna noviecita tal vez, pero ¿por qué el fútbol? ¿Qué te dio el fútbol? ¿Por qué enganchaste a jugar al fútbol? ¿De qué empezaste a jugar? ¿Cómo arrancaste? ¿Cómo arrancaste? ¿Dónde? Yo, cuando vine al barrio, mi locura era jugar al básquet, siempre lo dije. Y me fui, jugué en Olimpia, tuve un par de partidos ahí, andaba bien, ya me gustaba. Y después un día, bueno, Guille Pochettino, no sé si lo conocen, Guillermo. Bueno, él me llevó, él es 74 y éramos muy amigos porque vivíamos enfrente y, bueno, él me llevó a Central. Y yo empecé a jugar en Central en la 74. La categoría 74. Sí, eran dos años más grandes, se notaba mucho. Pero, bueno, me acostumbré a jugar con ellos y después, bueno, se armó la 76 y ya. ¿Y de qué jugabas? ¿Siempre de nueve? ¿Cuando arrancaste en infantiles, siempre allá arriba o te fueron buscando el puesto? No, cuando era más chico me acuerdo Rubén de las Heras, que en paz descanse, que hace poco que falleció. Le mando un saludo también a su familia. Jugaba en el medio, era de cinco jugaba, ¿viste? Porque era re inquieto, no me quedaba quieto. Entonces Rubén me decía, vos tenés que jugar en el medio. Y yo, ¿viste? Como todo chico quería hacer goles. Entonces me iba para arriba. Me iba para arriba y siempre, ¿viste? Siempre hacía un gol, siempre hacía un gol. Y un día Santillán, el final Santillán, también el padre Walter, él me puso de delantero porque teníamos cuatro o cinco categorías en la 76. Claro, había muchos chicos. Ah, estaba la A, la B, antes hacía así. Y bueno, me puso... Y yo no jugaba en la A y capaz que jugaba en la D, porque, viste, era rebelde. Claro. Pero jugaba en el puesto que yo quería. Pero jugabas. Sí, sí, jugaba. A ver, en ese, estamos hablando de infantiles, nueve, diez años, once, tal vez, ya jugando en infantiles. ¿Qué has hecho para, qué has dejado de hacer en esa época como pibe por ir a jugar un partido de fútbol? ¿Como pibe o...? Sí, como pibe. Vamos a empezar por la infancia. Vamos a empezar de chiquito, de chiquito, de chiquito. Tengo una de grande que fue brava. No, no, esa no, dejála, esa no. Después la vamos a contar. No, nada. Dejaste de tomar la leche, de hacerlo de ver. De ir al colegio alguna vez. Sí, sí, sí. Sí, no, al colegio me gustaba ir, ¿viste? Me gustaba porque era inteligente. Si bien me portaba mal, ¿viste? Era muy inteligente. Pero bueno, qué sé yo, después se me vienen a la memoria, ¿viste? Hay algunas cosas que he dejado de hacer, pero... No, no. Sí, sí. Siempre primero el fútbol. Y en esa vida del Tino Zapata, si querés lo contás, si no querés, no lo contás. Fue difícil. Fue difícil porque... ¿Faltó el plato en la mesa? Para los viejos. Para los viejos. No, no, siempre agradecido. Yo, mi viejo se separaron hace... Y 30 años, 31. Yo lo digo con la frente en alta y lo digo donde voy. Yo a mi viejo lo amo, nunca nos dejó faltar nada. A mí, hablo por mí, mi viejo nunca nos dejó faltar nada. Y bueno, mi vieja siempre la peleaba, no, de esas que no vienen más. Así que, no, no, mi vieja es una cosa que no se compara con nada. Se me parte el corazón hablar de ella. Por eso te digo que, porque muchas veces, cuando pasan estas cosas, porque nadie está exento de que le pase, de que la vida te golpea, te... A ver, lo ha contado el mismo Diego Maradona, que en paz descanse. Se choquea. Claro, y Diego decía, mi mamá decía que le dolía la panza, que no iba a comer para que yo comiera y no había otro plato en la mesa. Y ella se quedaba sin comer, se tomaba un mate y pasaba. ¿Por qué te pregunto esto? Porque también los chicos que hoy nos están viendo, por ahí a lo mejor desperdician o le sobran las cosas. Y hay chicos que realmente le faltan. Sí, 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 yo vivo cerquita de un par de barrios ahí que, bueno, de vez en cuando también, viste, uno... Bueno, no me gusta decirlo porque soy uno de los que siempre apunto y digo que las cosas, viste, hay que hacerlas al corazón, no sirve. No me gusta cuando uno va a colaborar en algo y se saca una foto para el Facebook. No, no, no. Esas cosas me revientan, pero yo... Sí, generalmente es mejor hacer y no decir. Yo digo que hace poco hubo una frase que se me pegó que la mejor medalla la llevamos en el corazón. Así que, viste, yo, nosotros ahí donde vivimos y tengo mucha gente que le hemos dado una mano, viste, Dios sabe de lo que hablo. No me gusta divulgarlo. No, no, pero a ver, ¿por qué te preguntaba esto? Porque, obviamente, nosotros tenemos que preguntar y este programa hace para que contemos. Porque muchas veces dicen, ah, el Tino Zapata que metía goles, que tenía, no sé, los mejores botines o qué sé yo, metía muchos goles y le daban plata por hacer goles y demás. Pero también la peleaste. Sí. También la pelearon, la familia la peleó. Sí, sí, sí. Y la peleó mucho. Sí, 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 la hemos peleado, sí. Sí, es más, cuando he ido a clubes de afuera que me han llevado para jugar, muchos me lo han dicho y lo han visto, la humildad. Viste, porque si yo quería me colgaba del cartel que era el Tino. Pero no, 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 esas cosas no. Yo en San Eduardo mismo he tenido la posibilidad de comer en la casa también de una persona que ha fallecido y eran unas personas que vivían en una carencia tremenda. Y yo me metí, comí con ellos y no, no, eso es algo que hasta el día que me muera, viste, que voy a llevar guardado en mí. No, no, no. No me hace ni más ni menos el nombre, ni mucho menos. Tuve la posibilidad de ganar buena plata y mucha y no, no, no me cambió para nada ni me va a cambiar tampoco. A ver, Tino, en esa época que arrancaste a jugar, vos decías Pochitino fue el que te arrimó a la cancha central. Y de la familia, ¿quién era el que más te seguía? ¿Tu vieja, tu viejo, algún hermano? No, mi vieja. ¿Tu vieja? Mi vieja, sí, mi vieja siempre, porque te vuelvo a repetir, mi viejo estaba en separado. ¿Hasta hace poco cuando jugaba? No, no, sí, 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 sí. Pero era el domingo o los sábados a la tarde, todos los sábados y todos los domingos a la cancha. Sí, tuve una particularidad que por ahí nunca se las conté. Yo no jugué los sábados porque tuve la suerte de saltar de... Yo jugaba... Yo tenía 14 años y empecé a jugar la primera, ya a los 15 empecé a jugar la primera. O sea que nunca pude disfrutar de jugar un sábado a la pelota. Con los de tu categoría, con los chicos de tu categoría. Es la mejor etapa que saltaste, que también te hubiese gustado jugar, la del sábado, la de la intermedia. ¿Con los chicos de tu categoría? Hace poco me di cuenta que lo tendría que haber hecho. Pero bueno, se dio así, bueno, mejor, ¿viste? Porque uno... Antes no es como ahora, ¿viste? Sí, pasaba primera. Y ahora pasa primera fácil, ¿viste? Yo veo que en los clubes ando siempre y veo pibes que, ¿viste? Que tienen condición y... ¡Tac! Lo suben. Antes no. Vos sabés, Rena, que antes no. No era fácil. No, no. Aparte había unos monstruos, ¿viste? Había unos nenes. Yo debuté contra Carmen, ¿viste? Que jugaba el Lallervó, jugaba... Estaba aquí Checosio, ¿viste? Y yo... Y en Central Argentino... Y vos tenías 15 años. Y en Central Argentino había unos pibes más o menos. Estaban los Arlencos, los Carlos Bonasola. Había un equipo importante en Central también. Era distinto, ¿viste? Y, pará, yo te voy a decir algo. Vos jugaste en muchos clubes, pero siempre, siempre, siempre dijiste y profesaste tu amor por Central Argentino. Sí. No, no lo cambio por nada. Sí, el Bosque. El Bosque fue algo en mi vida. No, no. Fue mi primer... ¿Primer club? Sí, sí. Aparte... Tu primer amor. Sí, sí, sí. Lo llevo muy en el corazón. Vos fijate que a los 43 años, hace una pre-temporada, iba a jugar, ¿para qué? Si ya... No, no. Era porque me quería sacar las ganas de despedirme ahí, bueno, y lo hice. Después te voy a preguntar del partido de despedida cuándo lo vas a hacer y si lo vas a hacer. Pero te lo voy a preguntar después. Pero ahora vamos a seguir ese primer partido en primera. Claro, a eso... No, no. Yo quiero saber cómo te llegó la noticia que iba con 14, 15, iba a jugar en primera. El técnico era... Estaban los hermanos Villalba, Omar y Carlito. Sí, Carlos Villalba. Y el Omar, me acuerdo, bueno, me llevó para la mitad de la cancha, me acuerdo que me dijo, usted es hijo del Juan, porque él es primo de mi papá. Y yo le digo, sí. No, dice, usted tiene un futuro tremendo. El domingo viene con nosotros, dice, a la primera. Encima entré y metí un gol, no fue el sueño del pibe, ¿viste? Así que perdí a modo a cero, empatamos a modo a dos. No, los dos goles metí ese día. Los dos goles metí. Ah, pero pará, pará, pará. Entré y metí los dos goles. O sea, debutaste... A ver, pará. Pará, 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 pará. El debut... ¿Fuiste al banco? Sí, fui al banco. ¿Qué número tenías? No, sí, no, la 16. Moría con la 6. Me dieron una lejilla de chico, quería la 6, la 6, la 6. ¿Por qué la 6? No... ¿Te gusta? Sí, sí. En realidad nunca lo dije, pero hoy voy a decir el secreto. El secreto. Por el Moni Sedano. No, porque el Moni siempre jugaba con la 6 y de chico fuimos muy amigos, somos y lo aprecio un montón. Él sabe que lo quiero mucho, mucho. Y bueno, por él. El Moni es un monstruo. Así que... Así que la 16. La 16. O sea, que le dije a usted pibe... Y el 6 era dedicación al Moni Sedano. Al Moni Sedano. A ver, te dijeron, usted pibe, el domingo viene a la primera. ¿A quién fue primero que se lo contaste? No, no me acuerdo. A la vieja. A la vieja. Sí, pero me parece que con el primero que disfruté el momento fue con Cacho Serna. Ahora me voy a ver... ¿Qué Cacho? Porque Cacho era el canchero ahí en la calle. Sí, sí, claro. El papá de Bochi. Claro. Y yo, viste, practicaba en todas las categorías. Porque, viste, venía a la escuela, dejaba la cosa, comía y me iba a la cancha central. Estaba ahí enfrente. Y, viste, practicaba. Y mi vieja por ahí me iba a buscar a las 11, 12 de la noche. Tenés que ir a casa a comer algún día. Sí, por ahí, viste, que... Porque yo empecé, viste, a los 11, 12 años jugaba. Y no empecé de muy chiquito. Y mi vieja, viste, me sabía ir a buscar a la cancha, todo, y yo sabía... Y por ahí, viste, me largaba a llorar porque no me dejaban jugar a la primera, porque era más grande. Y me ponía pelotero. No, no, era una cosa que... O sea, vos, ponete bien el micrófono cerquita. Vos siempre quisiste estar en la cancha central argentina. Vivías enfrente de la cancha central argentina. Sí, ahí a una cuadra estamos. Se lo contaste a Cachito Serna. A Cacho, le conté, sí, Cacho. A Cacho. A ver, la noche... Y llegaste a tu casa, le contaste a tu mamá. No, y cuánto... Pará, a ver, te enteraste cuánto tiempo antes que ibas al domingo a primera, al banco a primera. No, no, me dijo el viernes nomás. No, no me quería decir... Claro, el viernes te dijo. Bueno, viernes, sábado. ¿Cómo fueron esos dos días? Dormiste. ¿Descansaste? No, en realidad no me acuerdo. Hace... Hace mucho. Sí, sí. Imaginante, jugué 30 años en primera. Hace mucho, no, no. Pero no... Esa ansiedad, imagino. Esa ansiedad, me imagino. Y yo creo que sí, porque hasta el día de hoy, viste. Ahora voy a patear los sábados y me agarra, viste, el cosquillero ese que te agarra... De ir a jugar. Sí. Yo calculo que habrá sido algo... ¿Y qué entra en el segundo tiempo? Entré en el segundo tiempo, sí. Vino Villalba y le dijo, pibe caliente. Sí, no me acuerdo quién estaba de profe. Y sí, había un profe, pero ahora no me acuerdo. Ya está viejita, profe. 30 años atrás. Y sí, sí. Perdía modo acero. No, el Aller Boy y el Carlos se pegaban unas patadas. Y yo miraba, viste... ¿Qué hago acá? No, no. ¿Cómo hago para esquivarlo? Los mandaba... No, no, que no quería entrar. Ah, no quería entrar directamente. Ah, no quería. No, se pegaban unas patadas. Mami. Viste, Central tenía... Tremendo, viste, que Central siempre fue de MT, MT. Estos no se quedaban atrás. Imagínate, no iban ganando 2 a 0. Claro. Así que... No, no quería saber nada. Yo estábamos calentados, me dice el profe... Me dice el profe, ¿va a entrar vos? Y yo le... Profe, le digo, mirá que... Estos pegan. No, le digo, profe, mirá, los compañeros míos que estaban afuera, no me acuerdo si estaba uno Aranda, Miguelito Aranda, que era un monstruo. Miguel Aranda, sí. Era un monstruo. Sí, no estaría el Rolly González... Y no sé, no, el Rolly me parece que no. O sea, estaría jugando. No, no estaba en Central el Rolly en ese tiempo. Y ya se había ido. Sí, se había... Pero claro, vos veías jugadores de primero... Pero yo veía a los compañeros míos que entraban en calor. Claro, vos decías, claro, por eso. No, aparte era mejor que yo, pero lejos, viste. No, vos te creías. Y sí, a lo mejor yo me creí. A ver, 30 años después no era el mejor que yo. A mí me pasó cuando jugué en Sacachispas, viste. Ahora con Central me pasó. Que el Moni por ahí los mandaba a calentar, viste, y me hacía negro, viste, y me quería llamar para entrar y yo venía y le decía, Moni, ponelo aquel que está... Y después le agarraba y le decía, Moni, ¿para qué entra? Vamos ganando. Ni entraba. Claro. Y ese día, ¿qué va a jugar? Tenía miedo bárbaro. Y entré. Tener miedo no es de cobarde, ¿eh? Nada, sí, en ese tiempo sí. No, porque entraste. No, después me tocó enfrentar a cada uno que más... Bueno, entraste. Tuviste que entrar. Dijeron, pibe. Ah, no, sí, entré. Me acuerdo que... Sí, para cómo viste un corne. Me acuerdo siempre, un corne para nosotros. Y dice, no, no, cambio. Y yo le digo, espere el corne. No, 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 entrá que va a ser el gol. Entrá, entrá, que va a ser el gol, me decía. Y yo, viste, me cansaba de hacer el gol, viste. En la categoría más abajo. Y yo jugaba en la quinta, ponele. Claro, claro. Son cuatro categorías más abajo. Quinta o sexta. En ese tiempo tenías otro nombre, no me acuerdo. Sí, sí, sí. Y entré, entré, y viste, y entré. Y no, vino un centro, la peinó uno, cabecía el gol. No. ¿Lo gritaste? No, si agarramos la pelota y salimos disparando para el medio. Ah, claro, porque tenías que empatar el partido, se lo ponían todos a uno. Y faltaba Pocón, viste, faltaba Pocón. Y no, hicimos una pareja ahí, me parece que me la dio el Carlos, no sé qué. Afuera del área, viste, de reatreví. No, yo le pegaba el arco. Imaginate, le pegaba ahora de grande, imaginate que el chico. El chico, cuando te la querías sacar de encima. Te la querías sacar de encima en ese momento. Sí, viste, y yo no me acuerdo el dos. No, me pegó un puñete el dos. Cuando metí el gol, el primero, salí en la jugada, el dos de Carmen. De carmelenses. No, me pegó un piñón, fui, me paré al lado del banco suplente. Y me dice, Carlito, me dice, ¿qué andas de Zapata? Y dice, ¿qué pasa? Y yo, viste, digo, bueno. Me quiero sentar ahí. Se te cae la lágrima. No, tenía terror. No, le digo, vine a tomar agua. Y me dieron agua y salí de vuelta. No, ya, ¿sabe qué? Era el mejor win derecho de la historia. No, me arrimaba para el medio. Y el loco, viste, me amenazaba. Y yo tenía terror. Y en una... No, para colmo. Te decían. Ahora, en esta época, no sé si se hace tanto, pero en aquella época... No, no, no. O sea, primero te tocaban, después decían, mirá que vienes más fuerte. Aparte, viste, en los otros clubes, estaba el Petit Rojas, Ramos... Claro, había... Pero Olio, viste. Ahora es consagrado. Sí. Aparte, los árbitros, viste, nada. Y no es como ahora, viste, que ahora con toda la tecnología y los árbitros, viste, ahora... Pero antes se sentía, viste, cuando iba a jugar en local de visitantes... Era otra cosa. Sí, se sentía y mucho, viste, ahora... ¿Cómo fue el empate? No, hacemos una pared con el Carlos, me la da el Carlos y yo empecé en caray cuando lo vi al todo. Digo, no, este me levanta para arriba. Y le pegó el arco. No, cerré el ojo y le pegó el arco y se metió contra el palo. No, me acuerdo que... Y ahí nomás, se armó un quilombo bárbaro, después ahí nomás los poquitos minutos y se terminó el partido. No me acuerdo si se suspendió o qué, pero empatamos dos a dos. ¿Y de ahí...? ¿Saliste a buscar el diario después? ¿El informe? No sé si estaba el diario... El alba, el alba. El alba, el alba. Sí, creo que lo tengo, creo. No, después ya era... De ahí ya... Creo que me llevó uno o dos partidos más de suplente y ya después agarré titular, titular, titular y... Y nunca más. Yo creo que fui suplente... Vamos a hacer una cosa. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa y arrancamos la era titular en central argentino. La era titular en central argentino. ¿Cuántos partidos? ¿Campeonatos? Bueno, después no decías. ¿Usted fuiste de central? Sí, me fui. ¿Después volviste? ¿Ahora volviste al último? Sí. No, no, pero hubo una vuelta antes. Sí, sí, en el 2003 que salí goleador de la Liga. Claro. Y después volviste otra vez. Te volviste a ir y volviste otra vez. ¿Te quedó algo pendiente en central? Pero me lo decís después de la pausa. ¿Dale? Dale. En el Día del Padre estamos en estas glorias de la Liga. Ustedes lo saben. Hoy, Omar, el Tino, Zapata. Vamos a la pausa y ya volvemos con más. Dale. VerTV, la nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales en Santa Fe. Venado Tuerto, señal oficial de Venado Visión. Carmen, el Hortondo, Santa Isabel, María Teresa, Wilray, Rufino, Santi Espíritu, San Eduardo, San Gregorio, Teodelina, Diego de Alvear, en Córdoba, Arias, en Buenos Aires, Arribeños, General Arenales, Ascensión. La Angelita. La Angelita, Ferré, Trinidad, Iriarte, Alberdi. VerTV, la nueva imagen de Venado y la región. Venado. 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 Mantengamos la circulación de aire en espacios cerrados. Respetemos. Respetemos la distancia social y lavémonos las manos con frecuencia. Santa Fe Provincia. Santa Fe Provincia. En Encofir, sabemos cómo asesorar tu alina. En la segunda. No venado. ESTO. Niñez. Deutes. Niñiz. Niñez. 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 Ni niñez. Dios. Niñez. Niñez. En Encofir, sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Servicio de emergencias médicas para las 24 horas. Visitas a internación domiciliaria, enfermería, traslados y consultas con personal altamente calificado, ortopedia, únicos prestadores de PAMI en la región, cobertura para establecimientos o áreas protegidas, para una cobertura nacional e internacional. Encofir, una empresa que sabe lo que hace. Para más información, ingresa a nuestras redes sociales. El gobierno de la provincia de Santa Fe instaló 170 centros de testeos en todo el territorio santafesino. Seguimos cuidando a todos los santafesinos y santafesinas. Santa Fe, provincia responsable. Con Dream House Viviendas, el sueño de la vivienda propia es posible. Construimos en cualquier punto del país, en cuotas fijas y en pesos. Deja de alquilar y hace tu sueño realidad. La escuela Etten Lynch te invita a bailar con mucha alegría y a aprender diferentes ritmos. Vení, inscribite ya. Respetamos todos los protocolos de seguridad para que puedas disfrutar sin miedos. En Jujuy 373. Te esperamos. Faga, sonido e iluminación. Líder en tecnología de punta. Faga, La Valle 1913. Telefono 1541 7558. El gobierno de Venado Tuerto, a través de Inmusca, en conjunto con el Círculo de Médicos Veterinarios y el Refugio Canino, necesitamos decirte que, si dejas solo a tu perro en la calle, puede ser atropellado, herido, preñada, envenenado, mutilado, lastimado, perdido, secuestrado, mordido, enfermo, robado, atacado, intoxicado. Te pedimos que lo cuides en tu familia. No dejes solo a tu perro en la calle. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Industrial Coatings. Venta de pintura para mantenimiento industrial. Pintura para el hogar y obra. Revestimiento plástico. Marcas exclusivas. Jafet. Línea Española al Agua. WEG. Pinturas para la industria. Anclafex. Para hogar y obras. 12 de octubre 1961. Ruta 8. Casi Quintana. Teléfonos 3462-6842-50. 51, 52 y 54. E-mail. Industrial Coatings. Arroba PowerBT.com.ar NOR. Ortopedia, cirugía, equipamiento, sillas, muletas, bastones. Igualar para que la calidad de vida continúe. Productos de laboratorio, equipos, diagnóstico. Líder en Productos para la Salud. NOR en Iturraspe 756. El lugar donde la salud encuentra la solución adecuada. NOR. 38 años de trayectoria, generando el sello de garantía. NOR. Líder en Productos para Salud. Teléfono 03462-429-300. www.honorortopediaysirugia.com.ar Seguinos en Facebook y Twitter. VerTVGS. También por YouTube. VerTV VenadoGS. Y en Instagram. Ver.TV. Muy bien, así seguimos. Lo que fue el corte. Ah, ustedes no saben lo que fue el corte. Ustedes no saben. No lo saben. Es mejor que lo que estábamos grabando. Es mejor que lo que estábamos hablando. Pero bueno, a ver. Le digo algo. En el Día del Padre. Primero, gracias por venir en el Día del Padre. ¿Tuviste de hijos muchos en la liga? No, primero, gracias a ustedes. Gracias a ustedes porque siempre que estuve dentro de la cancha y estuvieron la posibilidad de hacer un reportaje o de prestarse para algo. Tanto vos, Luis, como él y el negro nunca. La verdad que he cosechado mucho, amigos, también. No solo en el fútbol, sino periodistas, gente. Y ustedes siempre estuvieron. Siempre estuvieron. Entonces, ahora, cuando llaman, uno tiene que estar. Tiene que devolver la gentileza. Porque si no, hay gente que se olvida de dónde viene. Y yo no. Así que agradecerle a ustedes. Gracias por la invitación. Y sí, sí. He tenido varios. A ver, contame uno. Arquero, arquero. Arquero, arquero. No, hace poquito. No, no, no. Se van a enojar, se van a enojar. No, ¿por qué? Se van a enojar. No, no. Es con buena onda, es con buena onda. Porque después lo vamos a invitar a ese arquero. No sé. Y va a hablar mal de vos. No, no, no. No digamos que es Martín Marinari. No, no, no. Martín, no. No. Mirá, no sé tanto si arqueros, sino equipo. Equipo. Porque he tenido de hijo que fue una cosa de loco. Que siempre le convertí. Siempre le convertí. Siempre le convertí. Hemos ganado 4 a 0, metí los 4 goles. Es a Benur. O han perdido 3 a 1 y de ese 2 se me hiciste vos. A Benur. Hasta el último año que no podía caminar con Zacachipa le metí goles. No, no, a Benur. Y tengo unos amigos porque hemos jugado torneos juntos. Jugué en Benur un torneo nocturno, ¿viste? Tengo a Adrián. No, no. Me pongo a nombrar. No sé si no tengo más conocido. Más creo que Poldrugache ahora que ve esto. Mariano. No, Mariano es un amigo también. Sí, claro. Tengo muchos amigos. Pero sí, Benur era... O sea que al arquero de la época de Zacachispa. O sea, 2000, ¿cuánto? No, no. ¿Quién era? ¿Loco de igual? 2016. ¿Quién estaba? No, atajaba a otro pibe. Pero no, la época que siempre me cargaba, que le he metido varios goles al Nano. Al Nano Anthony. Ah, Anthony. Nano, un amigo. Un día tengo una anécdota de Encho B, una de las tantas compaduras. Nada, mirá. Cada vez que nos acordamos compaduras. Y ahora te pregunto al revés. ¿Cuál fue el equipo que más te costó que nunca le pudiste decir este cuando juegas contra esto no? No le puedo meter un gol. O contra este arquero que lo encontré en cualquier equipo y siempre te costaba o no le has hecho pocos goles o no le has hecho goles. No, en la otra vuelta no sé con quién salió la conversación o creo que yo pensaba en eso. Yo creo que el arquero más difícil que me tocó enfrentar, no, no, le hice goles, le hice. Pero que palabra mayor para mí, Alejandro Romano, el Ale. El Ale Romano. ¿El Independiente de Villacañá? Sí, el Independiente. Sí, el Ale un monstruo, un monstruo. Pero no, no, igual le hacía goles. Pero difícil el Ale, porque muy buen arquero. Aparte ha venido el profesionalismo. Sí, no, no, no. Una cosa de loco. Después fuimos a jugar un nocturno a Uge, ¿viste? Y llegamos a la final con los de Uge y yo me acuerdo el Ale siempre apostaba, porque antes apostaba, no, el Ale a muerte con nosotros, porque nos conocía. Claro. No, no, dice acá me hago la panzada, gracias a usted. No, le ganamos, no sé cuántos goles le metimos. Y la otra vez también lo crucé al Ale y siempre se acuerda lo mismo. Si llegábamos a salir campeón, nos pagaba un asado, viste, el Ale. ¿Y todavía lo está esperando? No, 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 que le fue mal, pobre Ale, porque, viste, le caímos en un camión, reina, viste. Eran como 200. 403. Claro, más o menos. Ale, acordate, si estás mirando, Ale, ¿te acordás cuando te caímos en el camión? No, 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 pobre Ale. Bien, recién decíamos, debutaste contra... Contra Esforman. ...Esforman Carmelense. Dos partidos y ya de titular entraste en ese equipo de central argentino. Sí, sí, fue en el año 91, creo, sí. Después, sí. ¿Y qué jugaban? ¿Con dos arriba? ¿Con tres arriba? Y en ese tiempo creo que jugaba el negro Zamora, el papá del Pini, el Morsi que le dice Marcelo. Sí, jugábamos con él, jugaba... ¿Sabés por qué te pregunto esto? Porque vos hiciste muchos goles, pero ¿alguien te habrá asistido, como dicen ahora, o dado el pase de gol? ¿Quién era tu socio? ¿Quién fue tu socio en ese central? Y en ese tiempo jugaba... ¿Marcelito Brioso o no? No, no, Marcelo estaba así. No, Marcelo vino después. No, más grande que yo Marcelo. Ah, es más grande. Pero vino después a central. Marcelo salió de Ciudad Nueva. De Ciudad Nueva. No, yo creo que era el pibe Gándara este, después jugaba Goldring, el hermano, el cachete, que ahora estamos compartiendo equipo los sábados. Ah, mirá que bien. Y yo no me acuerdo bien, la verdad que no, me tendría que fijar. Pero un equipazo. O era al que tirase la... No, no, si yo no era, no era la estrella ahí, no. No, no, pero hiciste muchos goles. Sí, hacía goles, pero no, no. Llamaba la atención que era joven, viste, pero no, nosotros teníamos... ¿Y cómo te decían ahí? ¿Ya eras el tino? No, no, sí, sí. ¿O nene? No, no, siempre, de que nací fui el tino. ¿Quién te lo puso el tino? ¿Por qué tino? Mi viejo, creo, por un amigo en común ahí de la familia, que era... Porque nosotros, yo cuando nacimos, yo cuando nací me crié, viví, perdón, nací en Frente Frigorífico, tenía morno ladrillo nosotros. Así que por eso también un poco, viste, donde uno nace, no hay que olvidarse. No. Y uno de los dueños de ahí, de uno de los hornos, un vecino, era el tino Belli, no sé si ustedes lo han sentido nombrado. Gran jugador el tino, un fenómeno. Hemos compartido bastante años jugando los torneos barrios. Bueno, por él me pusieron tino. ¿Y te quedó tino? Me quedó tino. O sea que si te dicen Omar, medio como que... No me gusta que me digan Omar, vos sabés mejor que nadie. Pero vos y este muchacho... Pero aparte, Omar es lindo nombre. Omar, Omar Zapata. Omar Zapata. A veces me gusta que me digan, pero no ustedes dos. No, en realidad no me gusta que me digan Omar. Hay momentos. Vos sabés, Lucita. Hay momentos en que te... No, no, no. Te enojó que se enojó. Sí. No, pero, pará. Tuve la suerte de ponerle un sobrenombre, que siempre le gustó el ángel del gol. ¿Te acordás? Sí. Y además hay una bandera que pusieron. Está la bandera. Está la bandera. Sí, la tiene mi vieja guardada, sí. ¿En serio? Sí, sí, la tiene guardada. Después se la había pedido, te iba a sacar una foto y te la había enviado para que veas. Sí, sí. El tipo este me hizo una bandera. No, yo no, no, yo no. Yo había puesto... Te puse el sobrenombre. Y alguien recogió el guante y apareció la bandera. No hace mucho que le pusiste el ángel del gol. No, no, sí, sí, sí. No, y... Sí, y en Chovet. En Chovet. Sí, la bandera que yo tengo, que recorrió después todos los clubes que jugué, es la misma. Es la misma. Es la de Chovet. Claro. Y el promotor creo que se me viene a la mente. O sea, este que sería el ideólogo. Claro. Que tiró la idea. Sí, y el promotor, no voy a dar nombre. Es que la hizo. No voy a dar nombre, pero jugó ese año conmigo de Don Chovet. Jugó de Don Chovet. Ajá, listo. Y le dicen clon. Claro. Y el apellido Rosati. Es como... No vamos a decir quién es. No, no. No voy a decir que el seba Rosati. No, no, el seba Rosati. El clon es como invitame a mí a como un asado. Sí, más o menos. Le decide esa idea y... Y al otro día salió. Yo creo que no solo compró el aerosol él. No, compró la tela, llamó a la gente que la tuviera estirada para poder pintarla. Lo está diciendo Borja. No, no, por eso. Pero él me... Me estoy guiando por... Pará, pará, pará. Con mi imaginación. ¿Por qué el clon? Ah, el clon. Él sabe. ¿Listo? No, no, Sebastián, ¿lo puedo decir o lo puedo decir? No, él sabe. Él sabe que lo admiro mucho como técnico. Me saco el sombrero. ¿Y como jugador? Medio maleta, pero bueno. Y como jugador, ¿viste? ¿Es cierto que si tenía una media de cada color se pegaba solo? Huevo frito. Te pateaba el hígado. Pero no, él sabe que lo quiero mucho. Y ha tenido varios como esos compañeros. Sí, sí, sí. En Guzmán, en el Cascote, otro. Después hizo árbitro. Y después árbitro. Imaginá. Claro. Las patadas de la cintura para abajo. ¿Qué podés cobrar si vos pegabas? Es como el Facu Guillén, más o menos. Como Facu Guillén. Sí, pero el Facu no sé si pegaba tanto como el negro. No, Cascote, no, Cascote. 99 años. Que dicho sea de paso, estuvo pasando por el COVID. El Dani Guzmán, que ya está bien. Y le mandamos un abrazo grande y feliz Día del Padre. También. Sí, sí, un saludo para el Daniel. Volviendo a lo del clon. El sobrenombre venía porque yo, en realidad, el primer año que él me vino a buscar a mi casa para llevarme a jugar a San Eduardo. El primer año que él hizo de técnico. Y me sorprendió. Me sorprendió por completo. Hacía cosas que yo veía que le hacían los técnicos profesionales. Te lo digo en serio. Lo digo en serio. Me sorprendió. Y él sabe que lo digo en todos lados donde voy. Y se me ocurrió poner el clon por Tafarel. Digo, ¿esto es el clon de Tafarel? El clon de Tafarel. Sí, este no puede ser tan loco. Una noche, como no vino un pibe de Murpi, Pineda. Sí, Pineda, sí. Estaba ya con nosotros en San Eduardo ese año. Como no vino a practicar y el domingo teníamos un partido difícil, el loco llegamos acá a las 12 de la noche, agarró el auto a los otros dos pibes. Uno era Marengo, el otro, sí, Marengo, el hijo Marengo. No me sale el nombre ahora, el paraguayo. Bueno, uno era el paraguayo y el otro no me acuerdo quién. Y me bajó en mi casa y dice, ustedes, dice a Vicelena y a su familia que van a venir más tarde. Se los llevó a Murpi y a practicar, porque el otro salía a las 12 del semillero. Y los hizo practicar en la placita, ¿viste? A las 12 de la noche. Sí, viste, la que cuenta Ruggeri, que bueno, este es clon. Y ahí... Y ahí le quedó el clon. Le quedó el clon por Tafaré, porque viste que esas cosas... Sí, sí, Tafaré tenía que ser muy fanático, viste. Sí, sí. Lo llevó a practicar en el sábado. O de Bielsa. No, aparte, viste, siempre el Seba tiene muchas, viste, pero el loco te llamaba. Un día lo invitaba a comer pejerrey, porque viste, fanático comer pejerrey. Estábamos comiendo pejerrey, agarró el celular y eran también las 12 de la noche. Y lo empezó a llamar a los jugadores y le decía... No sé, Matute, me viene Matute a la mente. Matute, vos en tiro libre costado, ¿dónde iba la barrera? Viste, cosas así... Y estabas comiendo pejerrey. Estábamos, Sebastián, terminás conmigo. No, 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 el jugador tiene que estar concentrado. O sea que, a ver... Vivía los partidos. No, a ver. Imaginate ahora. Un bilardito. Sí, un bilardito. Sí, un bilardo. Y acá en la liga el clon de Tafaré. El clon de Tafaré, exactamente. Me mando un saludo a Sebastián, lo quiero mucho, él sabe. Y es cierto lo que dicen que en el vestuario de San Martín de Chovet... Ah, no, las cosas de vestuario no se pueden decir. No, hay... Hay código ahí. No jugó al fútbol este, muchacho. No, no, yo soy periodista. Yo por eso me quedé cayó la boca. Me extraña, hermano, que vos... Yo soy periodista y tengo que preguntar. Cuando digo que es vestuario ya me cayé la boca porque no se puede hablar. No, no, es cierto que pintaste los vestuarios de San Martín de Chovet. Vos, Rená... Ah, bueno, por eso sí se puede contar. Y no sé, no sé si se puede contar. Porque quedó feo, ¿no? Quedó bárbaro. Pero, Rená, usted con los años que tuvo de futbolista, me extraña que lo deje que pasé esas preguntas. A mí me pagan por preguntar, amigo. No lo puedo callar. Ahí viste cómo es. A ver. Me parece que están avisando que vamos a la pauta. No, pero es cierto que pintaste... Que has hecho trabajo, Rená, el señor Omar Zapata hace trabajo de pintura, de albañilería, de conexiones, de agua, hace pruebas de jacuzzi también y de perfumes. Y de perfumes. Y de perfumes. Claro, cata perfume también. No, no se podía decir eso. Sí, 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 se puede. Bueno. Somos completitos. Somos completitos. Has hecho trabajo también en donde has ido a jugar, también has logrado. Sí, 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 sí. Siempre agradeciéndole a la gente que me ha dado una mano. Así que... Sí, sí, donde he ido he hecho trabajo. Sí, la gente me... Se ha quedado sorprendida porque hay gente que se ha creído que vivía del fútbol, ¿viste? Y no es así. Y no, si bien, viste, ganaba un plata... O sea, nunca... Esa es la otra pregunta a la que iba. ¿Nunca tuviste la posibilidad de decir, bueno... No laburo de nadie. Acá me lo ves, no laburo, vivo de... Un año vivo del fútbol. Sí, 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 lo tuve. Pero, viste, siempre esa ambición... Algo hay que hacer. De hacer algo. Sí, sí, sí. Por eso hoy le agradezco a Dios y a la negra, viste, que tengo todo lo que tenemos. Porque si no hubiésemos empujado así... Sí, si yo quería me cruzaba las piernas y era un rey, viste, en mi casa, porque no lo faltaba para comer. Pero todo lo que tenemos hoy lo debo al esfuerzo que hemos hecho con mi señor. Y el fútbol era algo extra que te daba una mano, pero aparte la semana laburabas igual. Sí, sí. No mucho tampoco, pero bueno. No, no. A veces había que pagar. No, sí, sí, era un 75, 80% del sueldo era de la cancha, sí. Era del fútbol. Estaba bien, sí, estaba bien. Sí, aparte no... O sea, ¿te consideraste un profesional del fútbol? Sí, 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 sí. Aparte no buscaba, no sé, después, viste, hablando con otros colegas y empezá a conocer, a darte cuenta. En realidad yo buscaba lo económico para mí, no buscaba. Si teníamos un buen equipo y si jugábamos tres partidos y quedábamos afuera, viste. Yo arreglaba por mí y... Por una familia. En la familia no le falte nada. Y siempre, viste, si vos te llevabas a un loco que te metía 20 goles por año, va a llegar a algún lado. Sí, sí, seguro. Tienes un 99% de la posibilidad de llegar. Por más que los otros te hagan 18, tenés el que te hace 20. Pero también, como hay técnico hoy en la actualidad, que había en su tiempo que tenían sus jugadores, porque eso que está ahora son mentiras, eso antes también existía. Sí, seguro. También nosotros... El jugador del técnico. Sí, sí. Nosotros los jugadores teníamos los compañeros. ¿Y sí? Viste, yo donde iba me llevaba los dos o tres míos y... ¿Iban con vos? Y sí, sí, viste, no... Por ahí no ganaban lo que ganaba uno, pero a mí ni me interesaba, viste, lo que ganaran ellos. Cada uno... Arreglaba por su cuenta. Sí, lo que sí, una vez no jugué, que me puse firme porque le debían plata a esos chicos, entonces, como yo sabía que lo podía hacer, lo hice. ¿Y a vos te habían pagado? No, a mí sí, a mí me corrieron con la plata, pero yo... ¿Y a ellos le debían dinero? En Racing de Teolino, no, no, yo le dije al muchacho este que no voy a dar nombre, que nos pagaba, que nos cumplió a... A rajatabla. A mí, conmigo se pasó. Pero yo le dije que no, si no le pagaba... Me parece que faltaba media hora para jugar, yo estaba en mi casa, jugábamos en Maggiolo. Y me llamaba, no quería ir porque yo le había prometido a mis compañeros que yo le iba a hacer cobrar la plata. Y él me llamó y dice, vos me conocés, que por la plata no hay problema, me extraña, sí, pero... Pero los chicos los recomendé yo y le estamos debiendo. No, no, vos venís, yo te doy la palabra, no, sin ningún problema. Mirá, he tenido, te puedo asegurar, me han cumplido todos los clubes que jugué, no la mayoría. Todos me cumplieron con lo que yo le pedí, pero hay dos o tres personas que sobresalieron, y lo digo siempre sin temor a nada, porque uno Germán López, de Racing de Teodilina, un tipazo, sin palabras. Y el otro, Daniel Perdomo, el Dani cuando estuve en Belgrano que me lesioné, me habían prometido una plata, después lo del club medio como que se apillonaron, no me la quisieron dar porque estuve lesionada, porque no fui a jugar a la final. Y este tipo, nada, salimos campeón, vino a mi casa y me trajo lo que me habían prometido, esas cosas. O sea, eso habla a las claras de que, a ver, la gente te cumple, pero vos también tenés que cumplir del otro lado, o sea, es una cosa entre ambos. Sí, nosotros... O sea, vos no tuviste la culpa de lesionarte. No, 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 pero no, era por el tema de la final. Yo en su tiempo me enojé con Ingalina, estuve muy ofendido, yo después me quise reconciliar con él porque necesitaba en mi corazón tener esa paz de pedirle perdón, porque uno empezó a conocer las cosas de hoy y se dio cuenta de que... ¿Te la mandaste? Que... sí, no, no sé si me la mandé, porque sigo con que la culpa fue de él, pero yo lo perdoné. ¿Y pudiste pedirle disculpas? ¿Pudiste hablar de él? No tuve la posibilidad, pero siempre que tuve cámara o algo siempre lo dije. ¿Y te gustaría hablar de él? Sí, sí, sí. Es más, lo busqué por Facebook, no tiene, viste, y el hermano una vez me dio el número y se me perdió el celular, pero sé que va a llegar el momento, él ya sabe, porque me ha visto por todos lados, pero si él se sintió ofendido o se sintió mal, que se quede tranquilo que yo lo perdono y que le pido perdón a Sandro porque yo también estuve mal. Pero bueno, era mi forma de ser, en ese momento uno, viste... ¿Y qué edad tenías? En el 2008 fue. En el 2008. Sí, no, no, sí, a mí, y lo digo en todos lados, a mí me molestó muchísimo, pero muchísimo. Sí, lo voy a decir, nunca lo dije, que Sandro todo el año, todo el año, pero todo el año anduvo atrás mío, bien, de amigo, el loco nos quiso prestar la casa para ir de vacaciones a Mar del Plata. No, 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 me saco el sombrero con Sandro, y que en un momento me llegó a decir en la cara que el único titular era yo, el negro al final, Ortí, y Marcelo de Gani. Y después cuando llegamos a la final, a los otros dos lo dejó suplente, a mí me dejó afuera. Entonces, escuchame, el primer partido con Ñubri acá en la cancha de Ñubri, yo goleador del equipo, sí, tuve lesionado, pero metí 11 goles. Y me dejó afuera, sí, me llamó para un costado y me dijo, Tino, mirá, yo el domingo te voy a guardar, porque después tenemos los otros partidos acá, nada, yo me levanté, agarré el Diego que era chiquito y me vine. Nada, salí caminando que después me trajo Tito Campos, eso me acuerdo siempre. El profe. Pero no podés, pero bueno. ¿Y qué era? ¿Y el motivo era porque venías de una lesión? ¿Por la lesión? No, no, yo estaba bien, ya venía jugando y todo. ¿Y cuál, nunca tendrías de por qué fue el motivo? No, él me dijo que me iba a guardar porque para él era, me dio a entender como que venía a perder acá con Ñubri, que Ñubri era un equipo, no le ganaba a nadie. Y que después me iba a precisar para los dos partidos, así me la dijo. Y yo me enojé porque, digo, escúchame. ¿Vos querías jugar? Sí, sí. Y aparte de a mí, me daba lo mismo, iba a jugar una final de la liga que iba a jugar el Campito. Claro. Él se creyó que a mí me iba a correr, pienso yo, o habrá dicho este, no, yo me enojé y después me llamaba, encima perdí un 6 a 2, 6 a 3. No, me llamaba y Tito me traía en el auto y me hacía la psicológica, ¿viste, Tito Campo? No, que si llegamos a perder, tus botines van a valer oro, no, Tito, yo no vengo más. Vos, mirá, vos no me conocés a mí, yo no vengo más y no fui más. Y es una deuda pendiente de la charla con el Campito. Sí, sí, sí. O sea, hoy con el paso del tiempo. No, si él está viendo, o sea, hay uno de Santa Isabel. Sí, se ve el canal de Santa Isabel. No, no, ya está, ya pasó, Sandro, te aprecio un montón y bueno, te pido disculpas porque por ahí me dejé llevar por mi temperamento o quizá, no sé, por la gana de jugar al partido, pero ya vamos a tener la posibilidad de poder hablar y te voy a dar un abrazo y te voy a pedir perdón. Ojalá, ojalá que lo puedan hacer. Sí, sí, yo sé que tenemos este tipo de, a lo mejor errores, porque por ahí uno se llena de errores y de los errores aprende. ¿Se lo pasás a tu hijo? ¿Le enseñás este tipo de cosas? ¿Que el temperamento no te pueda más que el jugar en sí? Sí, sí, por ahí no hablamos tanto con el Diego, que es más grande, ¿viste? Con el Diego por ahí lo miramos y ya está. ¿Con una sola mirada? Ya sabemos, lo que sí me saco el sombrero y lo digo en todos lados que mi hijo sabe diferenciar entre bien y el mal. Eso lo ha aprendido, viéndolo seguro, de eso estoy tranquilo. Y bueno, después, como hablábamos, como en el corte, los hijos se hacen grandes y bueno. Sí, sí, después las decisiones las toman ellos. Las toman ellos. Pero uno los guía también. Y sí, sí. Uno de los errores que comete uno, que también aprende. Que también fue pibe. Sí, sí, sí. Vos le podés enseñar. Yo quiero ser ejemplo para mi hijo. Yo, pero también tengo que buscar ser ejemplo, porque si yo ando en malas cosas... No, no, por eso te digo. Después vos vas y le decías a tu hijo algo... Y pero si vos hiciste esto. Exacto, es así. Entonces uno se queda tranquilo de que a su hijo lo aconsejó bien y anduvo o anda. Porque uno también, viste, en su tiempo se han mandado sus macanes y se ha portado mal. Pero, viste, uno ha decidido cambiar de vida. Cambiar la actitud. Cambiar la vida. Es lo que yo te digo, corregir los errores. Cambiar y... El corregir los errores enseñás también. Sí. A mí me deja tranquilo de poder decirle a mi hijo, viste, mirá, esto no lo haga porque... Después es bueno, viste, los hijos son grandes y hacen lo que quieren. Pero bueno, las decisiones de cada uno. Yo me sentiría peor si mi hijo me dice... Si vos no me dijiste. O vos hiciste lo mismo. Vos me venías a decir. Claro, exacto. Ahora nos vamos a ir a la pausa, pero te quiero preguntar algo. Te dejo el corte para que lo pienses. ¿A vos te quiere mucha gente? Sí. Pero también hay gente que no te quiere. Creo que sí. También, sí, sí. ¿Y es mucho o es poca? Nah, no... Mirá, yo nunca... Yo... Hablamos del fútbol, ¿eh? Sí, sí. Siempre del fútbol. Yo nunca le dije a una persona en la cara que no lo quería, del fútbol. Sí, sí, sí. Nunca le dije a una persona en la cara que no lo quería, ni se lo diría yo. Pero bueno, no somos todos iguales. ¿Sabés por qué te pregunto? ¿Sabés por qué te pregunto? ¿Y a vos te lo dijeron? No, no, no me acuerdo, no, que alguien... ¿Que te lo haya dicho en la cara? No, ojalá. A ver, a lo mejor no te dijeron que no te querían, pero otra vez vos acá, nunca escuchaste esa por la espalda. No, yo... Porque tenés también los que te hablan por atrás. Sí, 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 los peluqueros. Los peluqueros. Yo le digo a los peluqueros. No, yo lo que sí, sí es que te puedo asegurar, porque lo viví continuamente en los años a los clubes que iba, todos me decían, no, vos no sos lo que decías. No, es que ve lo que me decían de vos. A ver. ¿Pero para bien o para mal? No, no, para bien, para bien. Ah, bueno. ¿Vos sabés qué? Eso es bueno. ¿Vos sabés qué? Te quiero preguntar esto y nos vamos a ir a la pausa con esta pregunta. Y yo sé que tenemos una relación, aparte de la relación profesional, digamos, porque muchas veces se ha hablado del Tino Zapata. Sí, 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 sí. Y vos sabés que se ha hablado del Tino Zapata y se hablaron cosas muy buenas, pero también muy feas. Sí. Sí, lo sé. ¿Lo sabés? Sí. Y vos sabés que no sería ético de mi parte no preguntártelo. Nada. ¿Cómo te has sentido con esas cosas? ¿Qué te has enterado? ¿Qué te han dicho? ¿Y qué tenés para decir de esas cosas? O que has escuchado por ahí. Che, fíjate que el Tino, ojo. Ojo con el Tino, eh. Ojo con el Tino. Ojo con el Tino. Bueno, pero después la pausa. Después la pausa. Si tenés ganas la respondé. No, pero olvidate. Y si tenés ganas la respondé. Y si tenés ganas de contestarle a todo eso que dijiste. No, usted me conoce desde hace 20 años. Me extraña que me pregunte si me animo a decir. No, por supuesto. No, pero a lo mejor lo querés ignorar. No, no vale la pena. No vale la pena. No, no ignora a nadie. Cuando le conteste la pregunta se va a ir. Vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa y después el Tino nos cuenta. Y ya entramos en la recta final. En el Día del Padre, el Tino Zapata se va a confesar con nosotros también. Dale, vamos a la pausa. En confesidad del gran hermano. Exacto. Nos vamos a la pausa y volvemos. Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales en Santa Fe. Venado Tuerto, señal oficial de Venado Visión. Carmen, el Hortondo, Santa Isabel, María Teresa, Wilray, Rufino, Santi Espíritu, San Eduardo, San Gregorio, Teodelina, Diego de Alvear, en Córdoba, Arias, en Buenos Aires, Arribeños, General Arenales, Ascensión, La Angelita. Ferré, Trinidad, Iriarte, Alberdi, Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. Venado Tuerto, la máxima velocidad de 5 gigas en internet. Venado Visión la tiene. Flash. Venado Visión. Avenida K6245. Teléfono 03462. 421620. 421602. Usemos mascarilla correctamente. Mantengamos la circulación de aire en espacios cerrados. Respetemos la distancia social y lavémonos las manos con frecuencia. Santa Fe Provincia. Hemos lanzado una serie de medidas pendientes a ayudar a los diferentes sectores en la asistencia directa y asistencia impositiva para superar esta etapa y volver con todas las fuerzas. Santa Fe Provincia. Santa Fe Provincia. ¡Suscríbete al canal! Servicio de emergencias médicas para las 24 horas, visitas a internación domiciliaria, enfermería, traslados y consultas con personal altamente calificado, ortopedia, únicos prestadores de PAMI en la región, cobertura para establecimientos o áreas protegidas, para una cobertura nacional e internacional. Encofit, una empresa que sabe lo que hace. Para más información, ingresa a nuestras redes sociales. El gobierno de la provincia de Santa Fe instaló 170 centros de testeos en todo el territorio santafesino. Seguimos cuidando a todos los santafesinos y santafesinas. Santa Fe, provincia responsable. Con Dream House Viviendas, el sueño de la vivienda propia es posible. Construimos en cualquier punto del país, en cuotas fijas y en pesos. Deja de alquilar y hace tu sueño realidad. 0-3462-31-6844 0-800-2685-673 Facebook Viviendas Dream Dream House Hacemos tu sueño realidad. Publicita con nosotros, contactanos en nuestra web, quierovertev.com Y solicita toda la información para darle presencia a tu marca o empresa en el canal de Venado Tuerto y La Región. Bien, volvemos de la pausa. Ya en la última parte del programa, ¿cómo se nos fue el programa? Se nos pasa volando. Siempre estos programas se pasan volando. Nos quedan chicos. Nos quedan chicos, exactamente. Bueno, Tino, te escuchamos. Es todo tuyo. Mirá. El micrófono para... La gente... Los pocos que hablaron, porque fueron pocos los que hablaron, de que lo que había pasado en su momento... Yo lo único que le puedo decir es que... Primero, primero, esa gente que habló... Tiene hijos. Y yo creo que... Que le están enseñando mal a sus hijos a hablar así de una persona. Primero. Y después yo estoy tranquilo y apoyo la cabeza en la almohada tranquilo que sé que al único que conoce mi corazón y le tengo que rendir las cuentas es a Dios. Dios sabe lo que pasó. ¿Y cómo fue? ¿Te dolió? No. No, no tengo... No soy rencoroso. No, no. Dios cambió mi vida y mi corazón. No, no. Ya está. No soy rencoroso para nada. A ver. Te voy a preguntar porque ya estamos cerrando. Y... ¿Te quedó una cuenta pendiente con respecto al fútbol estoy hablando? Por ahí ir a aprobar a algún equipo más arriba o tener la posibilidad y no poder haber ido. ¿Te hubiese ido, Gustavo, ir a aprobarte a un equipo de la liga profesional de fútbol o de los grandes de Argentina? ¿No lo pudiste hacer o lo hiciste o no te dio? ¿Te quedó esa cuenta pendiente? En el 93 cuando vino Maradona a Newell hicimos una prueba con Papijo y quedamos los dos. Y bueno, y no me dieron el pase. No me dio el pase en ese tiempo Mancini, no me dio el pase y bueno, me tuve que quedar acá. ¿Cómo no te dio el pase? Pará, pará, pará. Esa parte no la entiendo. ¿Cómo no te dio el pase? No, mirá, nosotros nunca escarbamos en el tema. Simplemente yo cuando quedé en Newell, que en ese tiempo estaba... ¿Y qué edad tenías? En el 93. En el 93... Hace... 26, 24 años. 24 años atrás. 24 años atrás, sí. Tenía 20 años, 18. 28, 20 años. Toda la vida por delante y una carrera. Sí, sí, sí. ¿Recién arrancaba? Sí, porque fuimos derecho a Aja. No, no, viste. Fuimos derecho a practicar, no fuimos a prueba, nada. Fuimos derecho a practicar porque nos habían llevado y... ¿Y en qué club club estabas? En Central. En Central. ¿Y no le dieron el pase? A mí no me dieron el pase. Sergio, no sé si... No, Sergio no sé qué pasó, si estuvo un tiempo... No, me parece que como no fui yo, no quiso ir más. Pero sí, habíamos quedado los dos, tuvimos la práctica de Maradona, no, fue algo histórico. ¿Y no, y no, nunca, o sea, no fuiste a preguntar el por qué? No te... No, no, en ese tiempo... Encima, viste, te ponían en Central y vos querías jugar. A mí me daba lo mismo. Hoy te arrepentí, te das cuenta de que... Pero bueno. No, después me han venido a buscar bastante clubes de otras ligas, sí, pero no, no. No, siempre aposté a jugar acá en la liga. Y a lo mejor de eso te arrepentís o de esa pendiente haber dicho, por lo menos jugar un año en Newville a ver qué hubiese pasado. No, no me arrepiento, la verdad que no. Pero bueno, pero es pendiente. Sí, sí, fue algo pasajero, viste, yo lo tomo, pero bueno, no sé qué hubiese sido, pero bueno. Claro, por eso. Estoy satisfecho y muy orgulloso de lo que hice acá en la liga. No, seguro. Tino, con esto cerramos. ¿Júgate alguna vez incentivado? Incentivado quiere decir, si ganamos, hay un premio. Sí, no sabés la cantidad de veces y algunos que vos lo escuchás hablar de los compañeros conocidos que hemos pasado por el fútbol, dicen yo nunca, yo nunca. No, no, sí, 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 ellos también. Sí, sí, y hay un normal en el fútbol, que venga y te ofrezcan plata para ganar. O sea, para ganar, ¿eh? Ahora la pregunta es, ¿alguna vez te dijeron, hay tantos y van para atrás? No, sí, sí, que sí me dijeron, varios, varios. Pero bueno, no, no, nunca lo hice. Vos cuando entras a la cancha querés ganar. No, imaginate que voy ahora a jugar con los veteranos y me vuelvo loco, quiero ganar. Seguro. Y ahora tengo que pagar la cancha para jugar. Imaginate antes. No, no, jamás, jamás. Gracias a Dios tengo la conciencia tranquila. Eso es lo importante. Ya para ir cerrando. Para ir cerrando. Es la última porque esta es media cómica, o sea, media, tiene que ser una anécdota para que quede, para cerrar el programa, para cerrarlo con un toque de humor o un toque de alegría. ¿Cuál fue el peor murrazo que te pegaron? ¿Y quién fue el que te lo pegó? ¿Y quién fue el que te lo pegó? ¿Una patada? Sí. No, tengo varias. No, pero la que siempre me acuerdo y cuento, otra vez el negro Gumal. Y Cascote. Qué raro, Cascote. Yo jugaba en Racing Tebellina y el negro en Avellaneda. Y se agarró con el Chueco Garchulo en la mitad de la cancha, nada. Yo miré para atrás y me creía que venía el batallón. Y en una jugada la va cubriendo el negro para que se vaya a pasar el arco y yo voy a obligarlo, pero me pegó un codazo. Ah, ¿y codazo fue? No, me mató y me recalenté. Le digo, negro, ¿qué hace? Conocemos toda la vida. No, pensé que era el Chueco. ¿Qué le va a decir? ¿Qué le va a decir? Seguro. Muy bien. Tino, bueno, muchas gracias. Ya estamos en el cierre del programa, en el Día del Padre. Feliz día para todos. Gracias, Tino. Y a seguir la vida, a seguir laburando. ¿Técnico alguna vez? No. No, ya estuve. Tuve un par de años, pero no. Por ahora no, por ahora no. Gracias por venir. No, gracias. Déjame mandar un saludo a mi señora, a los chicos. Un beso grande a mi viejo, que lo amo. A mi padrastro Marcelo también. A mi hermano y a toda la gente que me conoce, al Rusito La Roca, que estamos laburando juntos. Y bueno, a toda la gente del fútbol, decirle que gracias, gracias por tantos años. Y a ustedes, amigos. Muy bien. Muchísimas gracias, Tino. Quedaron un montón de cosas afuera. Muchas cosas. Pero bueno, el tiempo, como dicen en televisión, es tirano. Los tenemos que despedir. Que sigan teniendo un buen domingo de Día del Padre. Luisito, feliz día. Gracias, igualmente. Tino, feliz día. Feliz día al Tino. Luisito López también. Feliz día a Maxi de Vitalemos, nuestro correspondiente. A todos los padres. Y a todos los padres de la Liga Bernadense y a todos los padres que nos miran por el VerTV, Canal 98. Feliz día y nos encontramos el domingo que viene con otras figuras. Con otras figuras. Dale, gracias. Chau. Pásenla bien. Una producción de Multimedio GS.